Tú has sido, Domingo, tú eres conservador, pero no dejas de ser agresivo cuando tienes que serlo. Pero no eres polemista, no te conozco con esa característica. Te he visto en los últimos días con un discurso agresivo. De hecho, acusaste a la actual alcaldía de contratos ilegales. Y generalmente no veíamos un Domingo en esa tesitura. ¿Realmente tiene la sustentación de esto? Son acusaciones muy graves, Domingo. Es que es indigna. Iván, cuando yo reviso, cuando yo me pongo a hacer esta campaña y me pongo a recolectar 200.000 firmas por el drenaje, porque es un tema de una preocupación. Porque ¿para qué uno estudia biología? Para cuidar la naturaleza. Esa es la naturaleza de cualquier persona que sea biólogo. Como la de un médico. Hay profesiones que tienen características muy especiales. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, pero déjame ver qué es lo que está pasando en el drenaje de la ciudad. Cuando yo voy a Las Núñez de Cáceres, que ahí invertimos, eso era el punto más crítico de la ciudad de Santo Domingo. Ahí la laguna. Sí, correcto. Se convirtió. Incluso ya me acuerdo cuando Juan Marichal vivía ahí y decidieron mudarse los vecinos. Bueno, y una fuente de mosquitos y de todo. Terrible, yo vivía en las praderas. Bueno, tú has vivido en las praderas. Correcto, yo vivo en las praderas. Tienes que ha vivido casi toda tu vida en las praderas. 500 millones de pesos en las praderas. Todo el mundo le metió el agua. Cuatro años de descuido. De descuido total. Pero ¿por qué tan bien contabilizado? Cuatro. No, porque este periodo, cuando vamos allá y tú lo puedes verificar con las personas, desde esta gestión, no sé, eso se abandonó. Entonces decimos, ¿cuál es la manera en que el agua, se hace la descarga del agua? Oh, por los drenajes. Entonces dijimos, vamos a revisar y encontramos que hay 4,800 servicios pagos para limpiar lo inbornal. Y cuando vamos a los barrios y comenzamos a preguntar, ¿y son inbornales? No, aquí hace cuatro o cinco años que nadie viene a limpiar lo inbornal. Entonces, tú no puedes pagar un servicio. Y de punto en cuenta que la auditoría social dice que no se ha arreglado. Y te digo esto, el ayuntamiento hizo una obra, el paseo marítimo, 3.2 kilómetros. 320 millones más, ahí van. Resulta que ese... Esta gestión. Esta gestión. Y la hizo en el periodo, en los dos noviembre negros, 4 de noviembre, 18 de noviembre. Pero ¿qué resulta? Que en ese periodo, en vez de hacerle una cinta aperturando todo el perfil del contén para que el agua descargara rápido en el mar Caribe, no se hizo nada. Pero terminamos descubriendo algo peor, Iván. El gobierno le transfirió 522 millones al ayuntamiento para el tema del drenaje. Dejaron que pasara. De nuevo la nueva fecha. Y en diciembre, un mes después de que comienzan los procesos de licitación. Todos esos datos están... Están en la plataforma. Bien. El santodomingoX.porelmiedo.com. Lo pueden descargar y ver, están ahí. Entonces, Carolina debe responder. Es su responsabilidad. Porque yo digo, y vamos a esperar otro noviembre negro. Yo me niego a tener... ¿No estás cuestionando el manejo de los fondos o qué? Exactamente. ¿O que hubo algo ilegal y irregularidades? Mira, yo creo que... ¿O malversación? ¿O mal manejo? Yo estoy pidiendo que nos expliquen qué se ha hecho con los recursos. Que nos enseñen la auditoría de cada uno de esos lugares. Que preguntemos a los vecinos de esa auditoría donde dice que se hizo. ¿Cómo está la familia, don Miguel? No, están bien, Iván. Los muchachos... Tú sabes lo que a veces uno lamenta. Lo que... Tú en la política, yo en mi área... Yo estoy loco por ir a mi casa a ver a mi bebé, por ejemplo. Y más cuando uno es papabuelo. El tiempo que uno deja de dedicarle a la familia. Ya tus hijos están grandes. Tu esposa está muy involucrada contigo en la parte también política. Pero hubo un momento que esos muchachos estaban chiquitos. No, ya me daban temas. Pero a mí me ha pasado algo muy lindo en esta última etapa. Mis hijos, que saben de esto, más del tema de la comunicación moderna. Están involucrados. Están involucrados. Aunque mi hijo... Mi hija sabe de comunicación, de estos tiempos. Y de pronto, yo no quería que ellos se involucraran. Pero ellos han querido acompañarme. Aunque sea temporal, porque ellos cada uno tiene su propio proyecto personal. Su propia iniciativa. Pero venir como papá, te queremos acompañar en esto. Y sentirse uno más, colaborar. Es muy lindo. Bueno, esperamos la respuesta de nuestra amiga Carolina. Siempre me comunico con ella, pero últimamente ha sido un poquito difícil. Porque queremos entrevistarlo a todos. Me pasó, por ejemplo, que entrevisté a Ulises en Santiago. Y Fadul me dejó esperando. Ahora te estoy entrevistando a ti y Carolina me está dejando. Mira, Iván, tú lo sabes por mí. Yo siempre he estado dispuesto. Yo creo que a los debates, a los cuestionamientos. Con argumentos. Con argumentos. Yo lo que pido siempre... No con inventos. Yo creo que hay muchos politiqueros y muchos pseudo comunicadores que se alimentan del invento. Para extorsionar, para buscar otras cosas que no es la verdad. Y eso es feo, Domingo. Pero también, Iván, yo siempre he pensado que una campaña tiene que servir para crear herramientas que no son tuyas. Porque si mañana nosotros logramos que este fondo se genere en la ciudad, eso no es porque Domingo le toque gobernar o no le toque gobernar. Es un instrumento para la ciudad de Santo Domingo. Yo fui que lideré la ley del manejo integral de los residuos sólidos. Esa ley tiene un fideicomiso de 23 mil millones. Yo no he gestionado un centavo de eso. Eso tenía 18 años. Nadie lo había podido realizar. Movimos al sector privado, lo convencimos. Hoy la República Dominicana cuenta con esa herramienta para poder atacar uno de los temas principales, que es el tema de la contaminación por residuos. Y que sobre todo, pasemos del cabo de la basura a la industria. Son las contribuciones que uno puede hacer cuando uno participa en temas políticos. Bien, yo quiero hablar de algunas cosas, porque le planteaste esto a Carolina. Y Carolina, yo entiendo que debe responder. Hace unos meses, Roberto Salcedo, como de la nada, emprendió contra ti. Tú eras el secretario general del entonces ayuntamiento del Distrito Nacional. Y fuiste desde el 2002 como hasta el 2012, ¿no? Así es. Más o menos. Una década, sí. Y realmente tuviste a tu cargo muchas cosas. Roberto cuestionaba algunas cosas tuyas. Mira, si hay una persona que no tiene calidad para hablar, se llama Domingo Contreras. ¿Y por qué? ¿Cómo no? Lo último que ese señor tiene es una fundación para premiar las buenas prácticas ambientales. Sí. Y yo tengo las fotografías de los afiches de él pegados en los árboles con clavo. Dime. En ese momento tú no respondiste. Realmente, ¿por qué? ¿Por qué vino esto de repente? Mira, yo creo que él fue un programa e hizo una descarga. Pero más allá de eso, yo le respondí. Y las respuestas son muy simples. Mira, en tema de publicidad exterior, todo eso se tiene que aprobar en el Consejo de Regidores. Y la única persona que puede mandar bajo su firma a solicitar eso es el alcalde. Si tú vas al ayuntamiento, yo desafío que busquen un solo documento bajo mi firma. Porque no tiene potestad jurídica el secretario general. El secretario general no tiene potestad. ¿Por qué? Porque eso es un orden que solo lo puede conceder el alcalde de la ciudad. Primero eso. Y segundo, Iván, yo participé con Roberto mientras estuve allá en tres procesos electorales. 2002, 2006 y 2010. Todos esos procesos lo ganó. Él después en el 2016 se fue, perdió. Y entonces él intentó participar como candidato a senador en las elecciones para el 2020. Y yo apoyé a Rafael Paz. Y Rafael Paz terminó ganando en el PLD. Ah, pero por ahí viene. Entonces, Iván. Hay una quiquillita ahí. Bueno, yo creo que a veces la gente tiene que entender que hay ciclo que tú lo cierres. Y tú quieres... ¿Tú crees que Roberto Salcedo cerró su ciclo? No, no, yo digo, hablo del mío. Ah. Yo hablo del mío porque yo no puedo decidir por otro. Yo digo, yo cerré mi ciclo de ser funcionario y pasé a jugar un rol ya de candidato. Y pasé a construir una fuerza política. Yo soy una persona que cuando decido dedicarme a una tarea la hago. ¿Y dónde está Roberto políticamente? ¿En el PLD o Agente Libre, en el PRM? Yo creo que está en banda por los caminos del PRM. ¿Por el PRM? Yo creo que sí. Bueno, porque ahí está Robertico, su hijo, que por cierto está dirigiendo lo que tú dirigiste, que era DGP. Ahora es Pro-Pep. 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 Tú estuviste, Domingo, en un gobierno que se le cuestiona mucho en términos de corrupción. Donde hay incluso muchos funcionarios que estuvieron ahí siendo, yendo a la justicia. Pero tú saliste limpio. ¿Pero qué tú tienes que decir cuando se ataca tanto al PLD con este asunto de la corrupción? Mira, siempre ha sido mi cuestionamiento, mi planteamiento el siguiente. Mire, cuando usted ejerce una función pública, usted tiene que dar cuenta de lo que usted administra. Eso no es suyo. Y no ha visto a nadie que lo acusen de robar o que robe, que se lo lleve a su partido. Si lo roba, lo roba para el personal. Entonces, usted tiene que dar respuesta. Ahora, a usted hay que permitirle el debido proceso. Porque entre lo que a usted lo cuestionen y lo que a usted le demuestran en los tribunales, hay una brecha y el debido proceso. Porque el derecho a la inocencia es un principio fundamental. Ahora, usted tiene que demostrarlo. Yo recuerdo que fui presidente de la FE y administré de fondos. Yo tengo toda mi auditoría. De la UAS. Desde la universidad yo tengo guardado mi primera auditoría. Fui director de promoción de la juventud, guardé mi auditoría. Fui director de PROPEC, guardé mi auditoría. Manejé unos fondos de unos proyectos. Están toda mi auditoría. Yo las tengo toda mi auditoría porque usted es lo que tiene que dar cuenta. Y para la tarea que a usted le pone en los fondos, usted tiene que cumplir con eso. ¿Que hay corrupción en este gobierno? Pero claro, en todos los gobiernos hay corruptos. Pero mira qué fácil tú dices, pero claro. ¿Qué bueno ha hecho Carolina? ¿Qué bueno ha hecho Carolina?